Hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo de estudios que continuamos cada jueves y también de poder orar desde nuestras casas como iglesia. Siempre creo que es bueno recordar la gracia de Dios que cada jueves, cada semana en realidad todavía nos permite estar con vida y poder degustar su verdad, de poder estar unos con otros por lo menos por este medio y que podamos congregar aún a través de esta situación y a través de las redes para no perder de vista que el tiempo está muy cerca hermanos. Así que bienvenidos a aquellas personas que se conectan en esta noche, en esta oportunidad. Siéntanse cómodos y esperemos que pueda ser de agrado para cada uno de ustedes también la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16. Vamos a continuar nuestro estudio de cada jueves. Ya hace dos jueves atrás comenzamos el tema El cielo, nuestro hogar celestial. Hemos visto la semana pasada descripciones del cielo, un vistazo del cielo en el primer mensaje. ¿Cómo será aquel día? Evidentemente el trono es lo magnífico de estar en lo eterno con la persona de Dios, aquel que está sentado en el trono y el cordero. En esta oportunidad vamos a tratar el tema en esta noche que es un contraste en la eternidad, que en un momento te voy a compartir en la pantalla. Lucas capítulo 16, versículo 19. Voy a dar lectura en la palabra de Dios. Si me siguen ahí desde sus casas, dice el texto, el versículo 19 de Lucas 16. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Por favor, si puedes subrayar la expresión llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y dice el texto en el versículo 21 que ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado? Marquen esa expresión, al seno de Abram. Y murió también el rico, pero simplemente, ¿qué se dice? Fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abram y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, es decir, gritando, dijo, Padre Abram, ten misericordia de mí. Enví a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa palabra es muy importante a considerar porque se va a repetir en el versículo 26. Vamos al 25. Pero Abram le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abram le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abram, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y más Abram le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. A menudo, el Señor Jesucristo enseñó usando parábolas, ejemplos de la vida diaria, usó mucho los temas de la agricultura para hablar, obviamente, un contexto judío que ellos conocían muy bien, que era también la ganadería, por ejemplo, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, por ejemplo. Sin embargo, aquí, en la Palabra de Dios, podemos ver que Él va a usar un contraste. Y por cierto, hermanos, Jesucristo usó muchos contrastes. Y lo hizo para enseñar grandes verdades de la Palabra de Dios, para que los oyentes pudieran comprender. Hoy vamos a ver justamente un contraste en la eternidad. Por ejemplo, algunos contrastes que Jesús usó. Dos hombres subieron a orar al templo. ¿Recuerdan? Uno era fariseo y el otro publicano. Dos fueron crucificados con Él. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le recibió y el otro fue condenado, fue incrédulo. La Biblia también, o el Señor Jesucristo, en la Palabra de Dios, Lucas 15, básicamente, nos contó el relato de dos hombres, dos hermanos, de una familia, de un mismo padre. Uno de ellos desperdició sus bienes, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Se apartó de la casa del padre. Luego volvería arrepentido. Pero el otro nunca se alejó de la casa, pero no se arrepentiría. Cuando Él fue a la casa de Marta y María, usó ese gran contraste para hablar de dos hermanas. Una estaba afanada y turbada y otra estaba a los pies de Jesús, oyendo lo que Él decía. Así que Jesucristo continuamente usó contrastes para enseñar grandes verdades de la Palabra de Dios. Hoy veremos a dos hombres juntos en vida. Dos hombres en la muerte, pero también dos hombres separados en un destino muy diferente en la eternidad. Así que rápidamente, hermanos, te voy a compartir la pantalla para que podamos distinguir el tema de esta noche, pero también podamos ver con detalles el estudio de este capítulo 16, del versículo 19 al 31 de Lucas. Un contraste en la eternidad, el tema para esta noche. Es muy llamativo, hermanos, ver cómo Jesucristo usó esta historia real. Algunos piensan que se trata de una parábola y por años se ha discutido si es o no es una historia real. Lo que resulta interesante de este pasaje es que Jesús cita el nombre de uno de los dos personajes de esta historia, dándonos a entender que Jesucristo conocía a Lázaro en este caso. Conocía parece ser incluso de una manera muy personal, porque nombra su nombre, valga la redundancia, repetidas veces en este pasaje. Así que podemos ver lo interesante que Jesucristo hizo para captar la atención y enseñar una verdad fundamental que a todos nosotros debería incluso recalcarse y hacer hincapié en nuestro corazón en esta noche. Se nos da a entender que Jesucristo conoce la condición eterna incluso de cada persona. Así que vamos a ver rápidamente el contraste en primer lugar en la vida. El primer telón se abre y vamos a ver estos dos hombres que aparecen aquí en la Escritura. En realidad, el contraste en la vida. En primer lugar, hermanos, podemos ver la vida del rico, porque justamente se encuentra en los versículos 19 al 21 lo siguiente. Volvemos a dar lectura, por favor. Había un hombre rico, se menciona, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía, observa el texto, cada día, mira el texto, cada día, banquete con esplendidez. Vamos a ver un poquito la vida del rico. La Biblia nos enseña que este hombre gozaba de buenas cosas, de bienes materiales. Miren y salten un ratito al versículo 25. Cuando Abraham habla con este hombre rico, ya muerto, dice el texto, pero Abraham, en el versículo 25, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus, mira el texto, bienes en tu vida. Al parecer, la expresión acá son bienes materiales. El hombre tenía una vida bien significativa, había gustado bien de la vida, como decimos hoy. La Biblia nos enseña en el versículo 19 que sus banquetes eran con esplendidez. La palabra esplendidez es la expresión para hablar lámpros, de donde viene el término lámpara. ¿Qué es una lámpara? ¿Para qué se usaba en esa lámpara? Lo que dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Justamente era para brillar, para hacer alumbrar, para distinguir, no solo de cerca, sino de lejos, el camino que ellos recorrían. Justamente la palabra hace alusión a eso. Y este hombre, sus banquetes diarios, eran justamente brillantes. Es decir, para llamar la atención del prójimo que les rodeaba. Este hombre vivía cada día con esplendidez, resplandecientemente, podríamos decir lujosamente. En otra traducción se nos dice que la palabra espléndido habla de alguien extravagantemente. Así que era una persona que había evidentemente gustado todos los días de su vida, con lujos y, como decimos, con grandes detalles. Sin embargo, la historia nos queda ahí. El versículo 20, miren conmigo, había también un mendigo llamado Lázaro. Yo te dije que subraya la expresión llamado Lázaro, porque Jesucristo solo menciona el nombre de uno de los dos. Y es justamente del mendigo, quien a Dios mismo lo llama Lázaro acá, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Cuál era la condición del mendigo? Bueno, ahí lo puse en tu pantalla. El versículo 21 y 20, en realidad, nos dice que él tenía un problema físico. No solo que era una persona de escasos recursos, que necesitaba del pan diario, es decir, del prójimo para vivir, pero también la Biblia nos dice que una puerta era lo único que separaba entre el rico y el pobre, entre el rico y el pudiente, y el mendigo miserable, en realidad. Una puerta hacía una división entre ambos. Es notorio esto, pero también muy llamativo. El versículo 21 dice que él ansiaba saciarse de las migajas, dice que caían de la mesa del rico, pero también dice que, miren, los perros lamían sus llagas. Parece ser que los perros tenían más interés por el mendigo que el propio rico. ¿Lo notaron? La expresión mendigo habla de alguien de paupérrima condición económica, alguien que sí o sí necesitaba de alguien para subsistir o sobrevivir. El nombre Lázaro, lo puse ahí, viene del término del Antiguo Testamento para hablar de Eleazar, uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y significa Dios es mi ayuda. Es decir, Eleazar, claro, o Ezer, el Eazar, el Dios Ezer, que es un nombre de dos términos, nombre compuesto en realidad. Ezer es Dios es mi ayuda. ¿Se acuerdan cuando Samuel puso una piedra y la llamó Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Dios. Y bueno, de ahí sale justamente Eleazar, Dios es mi ayuda. Y es irónico, hermano, ver, porque el nombre de este mendigo, justamente se señala que su nombre le hacía recordar a Dios como ayuda. Y uno se pregunta por qué Dios escogió a este hombre, incluso lo hizo vivir de una manera muy, de una condición muy deplorable, es decir, económicamente y físicamente hablando, ¿no? Pero aquí Jesús contó esta historia muy reduciente para captar la atención y evidentemente hay un gran contraste entre la vida del rico y la vida de este hombre pobre y mendigo. Es un gran contraste. Ahora, hermanos, tenemos que aclarar algo. Permítame recalcarles algo en esta noche. No se menciona en el texto de este capítulo de Lucas o que se le echa la culpa al rico por ser rico. Yo quiero aclarar eso porque a veces uno piensa y da la impresión a veces que la Biblia condena a una persona por poseer bienes materiales. Yo quiero ser un alto y recalcar que esto no es así. Es más, el pobre va al seno de quién? Y Abraham fue una de las personas, un patriarca, el padre de la fe con quien comenzó los orígenes de la nación de Israel. Un hombre altamente rico, poderoso en gran manera. Así que el problema no eran las riquezas. Por ejemplo, algunos pasajes que me tomé la molestia de colocarlos acá para aclarar bien esto en cuanto a que Dios no condena tener riquezas. Dice el texto en Salmo 62.10 No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os embanizcáis. Sí se aumentan las riquezas. O sea, es una posibilidad que no debemos hacer, no poner el corazón en las riquezas. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 6.10 nos dice cuál es el problema. No es poseer riquezas, sino que las riquezas poseen nuestra vida y nuestro corazón. Porque el versículo dice que raíz de todos los males, no dice que es el dinero, sino el amor al dinero, a lo material, la codicia de este mundo. El cual dice codiciando, mira el texto, algunos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de amar el dinero? Se extraviaron de la fe. Pero después dice, ¿cómo acaban? Fueron traspasados, no dice pocos, sino a muchos dolores. Y curiosamente, este rico va a ser traspasado a muchos dolores después de su vida aquí en la tierra. Así que la Biblia aclara muy bien que el problema no es las posesiones que tengo. El problema es si ellas me poseen a mí. El texto también que podemos leer, Ecclesiastes 5. Justamente, uno de los hombres más poderosos y ricos de su nación, en aquellos días, Salomón, el gran rey de Israel, donde Dios le había dado paz en todo su reino. Y él un día se propuso en su corazón dar rienda suelta al materialismo. Y esto es lo que él dijo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Otra vez, el que ama el dinero. Y el que ama el mucho tener, es decir, la avaricia, no sacará fruto. Es decir, vivirá una vida sin satisfacción. También esto, ¿qué cosa es? Vanidad. Es decir, es algo hueco, es algo vacío, sin propósito. Y habla de un término para distinguir muy bien la frustración de un hombre que pone su esperanza en lo material o en las riquezas. Dulce es el sueño del trabajador, claro. Pero mira el contraste. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir, ¿qué? La abundancia. Claro, la inseguridad de que en cualquier momento la pierde. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas, mira el texto, guardadas. Podríamos decir, atesoradas, acumuladas por sus dueños para su mal. Es decir, sin poder compartir lo que le pasó al rico acá en Lucas 16. Las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron nada, les queda en la mano. Tal vez los despilfarren más adelante. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve. Yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Hermanos, lo que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, sin duda es desnudo, he de ir ahí. Eso es una gran verdad. No llevaremos nada a la eternidad material, nada. Solamente las personas que Dios nos permitió compartir el Evangelio. Lo eterno. Y que por cierto hermanos, otra vez, la Biblia no condena el poseer las cosas materiales. El problema es que si nuestro amor solo está destinado al dinero. Solo está destinado al querer más sin poder compartir. Así es que acá podemos ver muy bien distinguido lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la riqueza. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, Mateo 16.26, recalcó lo siguiente. Porque ¿qué aprovechará? Mira el término que está en futuro. ¿Qué aprovechará? ¿Qué beneficio me devolverá? Aquí en Alombre, si ganare, mira el texto, todo el mundo, pero mira el contraste, ¿y perdire su alma lo más valioso? ¿O qué recompensa dará? Otra vez, en futuro el hombre, por su alma, es curioso ver cómo Jesús usó bien los detalles para hablar de una persona que ha acumulado bienes y no pensó en su porvenir eterno, el tema que estamos tratando en el cielo, en las moradas eternas. Así que vemos acá un contraste en la vida del hombre rico, pero también evidentemente del hombre pobre. Ahora, la Biblia nos dice, en cuanto a los pobres, lo siguiente. Y necesitamos dejar sentado una gran verdad detrás de esta vida de ambos personajes. Hermanos míos, dice Santiago, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y mira el texto, ¿herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿que todos los pobres van a ir al cielo? No, está hablando de una persona que depende necesariamente de Dios en todo. En su corazón ha puesto la confianza en Dios. Y quiero aclararte algo. Estos dos hombres van a tener dos destinos diferentes. No porque uno fue pobre y el otro fue rico, sino porque el rico estaba sin Dios. Puso su esperanza en las riquezas que son inciertas, como dice el libro de los Salmos. Y el pobre puso su confianza evidentemente en Dios. Y por cierto, Abacú y el libro romano recalcan una verdad fundamental, donde dice que el justo por la fe vivirá. Así que si este rico abre sus ojos en el paraíso, como vamos a seguir estudiando ahora, es por la fe. No es por ser pobre. Ni el rico va a la condenación por ser rico. El problema no era ese. El problema era un rico sin fe en Dios. Y el otro un pobre con la fe en Dios. Así que esto nos lleva al siguiente contraste. El primer telón se baja y se abre la segunda escena. Contraste en la muerte. Basta con leer el versículo 22, por favor, que tienes ahí en tu Biblia. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo. Pero mira qué se dice del mendigo en su muerte. Y fue llevado, qué bonita expresión, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y simplemente dice fue sepultado. Vemos un poquito el contraste entre ambos. Ahora, recalquemos algo. El rico, con todas sus riquezas, no pudo comprar un día más en su existencia. ¿Lo notaron? No pudo. Murió en el tiempo que Dios había determinado. Veamos primero ahora cómo se intercambia el orden y comienza hablando del pobre. Este pobre llamado Lázaro muere primero que el rico. ¿Lo notaron? La pregunta es, ¿por qué murió primero que el rico? Yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué probablemente murió primero que el rico? Bueno, tal vez para dejarle un testimonio a ese hombre rico. Y claro, tal vez uno puede imaginarse la escena de esta historia. Porque, ¿dónde vivía este mendigo pobre llamado Lázaro? A la puerta del mendigo. Tal vez alguien cruzó la puerta y le habló al rico y le dijo, ¿has notado que el mendigo Lázaro ya murió y no está a tu puerta más? Tal vez el rico dijo, por fin me libré de una carga, ¿cierto? Porque la actitud indiferente del rico sobresale en este pasaje sobre la necesidad del pobre. Así que parece ser que este hombre pobre muere primero para recalcar la brevedad de la vida en el rico. Tal vez para darle más oportunidad y más tiempo de arrepentirse. Y curiosamente la Biblia nos enseña esto porque hay algo especial de este pobre. No se menciona que fue enterrado, ¿lo notaron? No, simplemente dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No se menciona un entierro. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacían con los pobres en aquel tiempo? Bueno, se les llevaba o se les enterraba probablemente en un lugar llamado el campo del alfarero. Que es mencionado por Jeremías. Y justamente se menciona cuando Judas devuelve el dinero con el cual había traicionado al Señor Jesús. Versículo de Mateo 27, 7 al 9 dice así. Y después de consultar compraron con aquellas o con ellas, es decir, las 30 piezas de plata o el campo del alfarero. ¿Para sepultura de quiénes? De los extranjeros. Ahí también echaban a los mendigos. Por lo cual, en aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora, esto de campo de sangre, hay dos buenas interpretaciones, claro. Por la sangre inocente que valió el precio del Salvador, nuestro Salvador. Pero también porque era el campo del alfarero. Y era un terreno arcilloso. Bueno, obviamente era rojizo por la arcilla. De donde iban los alfareros para hacer las vasijas. Tal vez por eso también se llamaba campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Parece ser que ahí enterraban, no solo al extranjero, sino a los de baja condición económica o social incluso. En el peor de los casos, se les llevaba al basurero que quedaba fuera de Jerusalén, al famoso Gehenna, de donde Jesús usó el ejemplo para hablar del infierno. Cuando uno pasaba por el Gehenna, uno podía distinguir dos cosas. Era el basurero de la ciudad, así que siempre había fuego, pero también estaba lleno de gusano. Y Jesucristo dijo que el infierno es así. Claro, para ilustrar lo que será la condenación eterna, donde el fuego nunca se apaga. Ni la llama, ni el fuego, pero también el gusano, dice la Biblia, nunca muere. Tal vez, tal vez el cuerpo de Lázaro fue entregado en esos dos lugares. No sabemos. Uno de esos dos lugares. Lo que sí sabemos es que fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, a la eternidad con Dios. Este era el lugar donde los judíos usaban este término, el seno de Abraham, obviamente la fe, detrás de este gran hombre de Dios, para distinguir el lugar de los justos. A eso se le llamaba justamente el seno de Abraham. Veamos el contraste del rico. La muerte del rico, dice la Biblia, en el versículo 22, la segunda parte y última dice, murió también el rico y fue que sepultado. ¿Lo notaron? La palabra sepultado que aparece aquí es esta expresión, sapto, y significa celebración o celebraron con grandes ritos. Fue una fiesta la sepultura del rico. Claro, era famoso, ¿recuerdan? Y a los ricos se les enterraba así. Incluso si tú ves, detrás de la muerte de la hija de Jairo, incluso cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, vas a ver que había gente llorando. Claro, incluso se les pagaba, según el libro de Jeremías, mujeres para que lloren a drede y hagan toda una celebración y una gran despedida a un hombre reconocido. ¿Lo notaron? Así que uno puede imaginarse lo suntuoso que habrá sido ese funeral, habrá sido algo famoso, algo espectacular como puse ahí en tu pantalla. Evidentemente un contraste en la muerte de ambos. Uno, ni memoria, el pobre, Lázaro, pero el otro, gran celebración para despedir simplemente un cadáver. ¿Dónde fue el cuerpo de ambos? A la tumba. Claro que el cuerpo fue a la tumba, pero el destino de ellos fue trazado de una manera muy opuesta, uno por el otro. Así que aquí vemos la gran diferencia, el gran contraste entre estos dos hombres en la muerte. Se baja el segundo telón, se abre la tercera escena y tenemos que ver en esta oportunidad la muerte. Para el creyente es llamada dormir. Yo quiero hacer un paréntesis ahora, porque cada vez que un justo muere, la Biblia lo llama dormir. A diferencia de un hombre sin Cristo que simplemente es muerto y condenado eternamente. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Justamente Jesús habló de su amigo Lázaro, no este, sino otro amigo Lázaro, hermano de Marta y María, y dijo lo siguiente, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, mira cómo Jesús dijo, duerme, más voy para despertar. Y claro, los discípulos no entendieron, como otras cosas que Jesús habló. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, de descansar. Entonces Jesús les dijo, ¿qué? Claramente, Lázaro ha muerto. Pero ¿cómo se expresó Jesús al principio? Duerme, para hablar de un justo. Hechos capítulo 7, 58 al 60, cuando mataban por medio de lapidación a Esteban. Esto es lo que dice el texto. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Pablo más adelante, ¿no? Y apedreaban a quién? A Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba a punto de morir físicamente. ¿Y qué dice el texto? Puesto de rodillas, clamó a gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Biblia de este justo? Durmió. ¡Qué bonita expresión! Para cuando un justo deja la vida terrenal. Durmió. Otro texto más que podríamos citar. Hechos 13, 36. A David en el Antiguo Testamento. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, su cuerpo físico se desintegró, pero fue reunido con sus padres. Una hermosa expresión que en el Hebreo y en el Antiguo Testamento nos habla de que fue reunido a su pueblo. Como se menciona de Abraham, Isaac y Jacob. Así que podemos ver acá que la muerte delante de los ojos de Dios para sus hijos es llamado como dormir. Por eso el rapto, la expresión que Pablo dice, cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta a Dios, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Dios despertará a aquellos que físicamente, sus cuerpos están en la tumba. Aunque la Biblia nos dice que Cristo vendrá con ellos, ¿qué despertará entonces? Sus cuerpos, que son como que estuvieran durmiendo. Así que la Biblia aclara muy bien acerca de que la muerte de un creyente es también denominado como dormir. Quería explicar muy bien esto, porque ahora vamos al contraste después de la muerte. El contraste después de la muerte, tanto del mendigo como de este hombre rico. Marquemos un poquito en primer lugar a Lázaro. El versículo 23, dice el texto, perdón, vamos al 22 primero otra vez. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de qué? De Abraham. Así que podemos ver que Lázaro ahora está en el seno de Abraham, también llamado el paraíso. El texto nos dice que este lugar, el seno de Abraham, y con otras referencias que vamos a ver, es el lugar donde iban los justos, solo los justos al morir. También podemos distinguir que es un lugar de amor y compañerismo, porque el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males en la vida terrenal. Pero, mira el contraste, ahora, es decir, en la eternidad, ahora, este, es que, consolado aquí, y tú atormentado, un lugar de consuelo y protección. ¿Para quién? Para los justos. Y ahora Lázaro, después de tanto sufrimiento físico terrenal, ahora abre sus ojos en la eternidad y es consolado. ¿Lo notaron? Con el compañerismo de Abraham. Por eso es un lugar para el justo. Pero ahora veamos un poquito al rico, porque justamente la Biblia nos enseña que el versículo 23, los detalles aparecen muy bien detrás de la muerte de este rico. Y en el Hades alzó sus ojos. Mira el texto, no en el seno de Abraham, dice en el Hades. Y dice, estando en, ¿qué? Tormentos. Y vio de lejos, de lejos, a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra Hades es la expresión sepulcro, o lo que el judío hablaba de tumba. Ahora, yo quiero recalcar algo, hermano. Y puse el término ahí, Seol, para hablar del infierno, que es el lugar donde todo aquel que rechazó a Cristo va. Es el lugar del tormento eterno. Porque muchos suprimen la doctrina del sufrimiento eterno. Y yo no creo que esto sea realidad, por lo que Jesús habló cantidad de veces del infierno, aún mucho más habló de la condenación que de la vida eterna. Si ustedes ven los evangelios, Jesucristo habló cantidad de veces del lugar de condenación en diferentes términos. El infierno, el fuego que nunca se apaga, el gusano que no muere, la condenación eterna. Pero Jesucristo habló de este lugar como que es un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Apocalipsis describe muy bien eso. Hoy hay enseñanzas contrarias a esto, donde distinguen que este lugar, que se menciona en Lucas 16, simplemente era la tumba. Pero si tú lees bien el versículo 23, si dijéramos tumba nada más. Mira el texto. Si cambiáramos Hades por tumba, y en la tumba alzó sus ojos, ¿estando en qué? En tormentos. Salten conmigo el versículo 25. Al final, dice que Lázaro estaba consolado y tú atormentado. ¿Dónde? En la tumba. Aunque cambiemos el término, el tormento sigue. ¿Lo notaron? Aunque usted le ponga otro nombre, los tormentos no son suprimidos, no son quitados, no son cambiados. Así que evidentemente es un lugar de condenación. Es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento, donde ahora se encontraba el rico. Y otra vez, ¿por qué? Porque ignoró poner su fe en Dios. Porque ignoró poner su fe en la persona de Dios. Ahora Abraham se encuentra en el paraíso, en el seno de Abraham, consolado. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran abismo que hay entre los dos! ¡Qué gran diferencia y lados opuestos en el cual ahora los dos se encuentran! Pero, ¿cuánta diferencia también tuvieron en vida terrenal? Pero ahora en la eternidad son totalmente opuestos. Esta es la gran manera en que los judíos describían el lugar, el seno de Abraham, a donde los justos iban. Y son los ángeles que los llevan. Justamente, la condenación eterna es algo que necesitamos recalcar para hablar lo que queda todavía de este mensaje. La condenación eterna. Jesucristo habló en Marcos capítulo 9, versículo 43, lo siguiente. Si tu mano fue ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir a dónde? Al infierno. Y ahí Jesús usó la expresión genna para hablar del basurero donde el fuego no se apagaba y siempre había gusano. Y que la gente pudiera entender que el infierno es un lugar igual, donde el fuego nunca se apaga. Dice el texto al fuego que no puede ser apagado. Otra cosa más. Temed al que después de haber quitado la vida, es decir, la muerte, como en este caso, Lázaro y el mendigo, tiene poder para echar dónde? En el infierno al Gehena. Otra vez. Jesucristo habló de la condenación y lo hizo muy serio. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, una de las condenaciones, hermanos, ¿saben cuál fue? Miren el texto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Claro, Dios nos creó del polvo de la tierra, después sopló en la nariz del hombre, aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero cuando muera, claro, la muerte entró por causa del pecado, la muerte física también, pues polvo eres. ¿Y qué dice el texto? Al polvo volverás. Es el destino, si Cristo no viene antes, para cualquier mortal. Ahí lo dicen en claro. Polvo eres, al polvo volverás. Génesis 3.19 Otra cosa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Ecclesiastes 3.11. Y ha puesto, mira el texto, eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué puse este versículo? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque a veces uno escucha a personas decir, yo muero y no voy a sentir nada. Yo muero y ahí se acabó todo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O la eternidad con Dios. O la eternidad sin Dios. Y según Lucas 16, vemos a dos personajes en la eternidad. Uno con Dios y otro sin Dios. Ecclesiastes 3.12.7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Para qué? Para el día del juicio. Otra vez. Otra vez. No es que cuando uno cierra sus ojos ya no siente más nada. Se acabó la vida y no sentirá absolutamente nada. Porque eso no es verdad. Si eso fuera verdad. Yo les hago una pregunta a manera de exhortación. ¿Por qué murió Jesús y para qué entonces? ¿Para salvarnos de qué? Si la muerte simplemente viene y se acaba todo. Evidentemente no. Jesucristo, uno de sus grandes nombres. Producido por los labios de un ángel. Jesús. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna. De la condenación que está preparada. Para aquellos que rechazan y resisten la verdad del Evangelio. Que renuncian a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador. Así que tenemos que hablar de este tema. Por duro que sea. El rico en el Hades. ¿Cómo es la condenación según Lucas capítulo 16? Veamos unos detalles. En la condenación, hermanos, hay reconocimiento. Miren el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Estando en qué? En tormentos. Mira el texto. Y vio de lejos a Abrán y a Lázaro en su seno. ¿A quién reconoció? A Abrán y a Lázaro en su seno. No se le fue la memoria. Los reconoció. ¿Lo notaron? Que hay en el infierno. Hay reconocimiento. No es que no sentiremos nada. No es que una persona sin Cristo irá y su mente está aniquilada, como dicen algunos. No es así. No es el dormir eterno donde no. No hay sensibilidad más. No, no es así. Hay un reconocimiento. Dos. ¿Qué más hay? Hay recuerdos. El versículo 25. Pero Abrán le dijo, hijo, acuérdate. Apeló a su memoria. Acuérdate, dice ahí, que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué recordarán las personas sin Cristo, condenados por la eternidad? Yo creo esto, hermanos. Recordará todo el tiempo. Recordarán toda la vida que Dios les dio, las oportunidades perdidas. Recordarán todo lo que pudieron disfrutar sin la oportunidad y la determinación de entregarle su vida al Salvador, que podía darles vida después de la muerte. Hay recuerdos. Hay grandes recuerdos. A tal punto que el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Recordará a sus familiares. Todos, creo, la mayoría de nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor. Yo tengo un abuelo que no conoce a Cristo aún. No le ha entregado y no quiere entregarle su vida a Cristo. Y una de las cosas que nos carga a veces es que nosotros estamos convencidos por la fe que vamos a la gloria eterna. Pero la gran carga es que si él muere sin Cristo, irá a la condenación eterna y nos recordará, eternamente nos recordará. La memoria no se pierde detrás de la muerte física. Personas sin Cristo recordarán, tal vez a un maestro de escuela dominical que les predicó, tal vez a un pastor, la palabra de un amigo, una invitación que venga a Cristo, recordarán. En tercer lugar, hay remordimiento. El versículo 28. ¿En qué consistió este remordimiento de este hombre rico? Porque tengo cinco hermanos, tenía familia, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar y vuelva a recalcar, de tormento. ¿Lo notaron? Y el tormento, por cierto, es físico. ¿Cómo sabemos eso? Miren conmigo el versículo 24. Entonces él, dando voces, gritando, significa él. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, clamará por misericordia. Hay oración en el infierno, hermanos. ¿Lo notaron? Este rico está orando, todavía no ora a Dios, pero ora a Abraham. ¿Lo vieron? Y dice el texto, ¿por qué oraba? ¿Para que cambie su corazón? No. ¿Para pedir perdón? No. Miren el texto. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Lo vieron? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora el rico en vida terrenal es el pordiosero por la eternidad, espiritualmente. ¿Lo vieron? Aquel que ahora derramaba migajas, como los papeles se han intercambiado notoriamente. Y ahora el que sufría en vida era consolado. Y el que disfrutaba de la vida sin pensar en su futuro eterno, ahora es atormentado. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? El remordimiento. Tal vez lo que creo yo que le pesará más a una persona es las veces que se le predicó y rechazó la verdad. Segunda de Tesalonicenses. Nos dice que por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no aceptaron la verdad para ser salvados. No es que no pudieron creer, no quisieron creer. Y tú dices, ¿por qué hermano? ¿Por qué una persona decide este futuro como su propio destino? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, que todo aquel que es de la verdad viene a la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No quieren venir a la luz. Es más, cuando Cristo brilló en toda su esplendor en la luz, dijeron vamos a apagar esa luz y le crucificaron. Pero el tercer día, Él levantó con poder de los muertos. Y su luz brilla hoy, brilla en nuestro corazón. ¿Cierto? Qué importante es notar esta expresión. ¿Y por qué estudiar este pasaje? Hermano, pero no es muy negativo todo esto. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la verdad nos hará libres. Entonces, la verdad redargulle nuestra vida y nos impulsa a que si esto es verdad, porque Jesús lo contó, entonces nos surge ir y predicar el Evangelio de salvación, de que todavía Dios tiene una paz para el hombre y le manda al mundo a través de nosotros, reconciliados, antes que entren a este lugar eterno de condenación, donde ya no se puede, porque el versículo 25 le dijo, además de todo esto, dice el texto, perdón, el versículo 26, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden ni de allá para acá. La expresión cima no necesariamente es una montaña, está hablando de un abismo de separación. Ya no se puede. El que entra en el infierno no sale más. Y el que va a la eternidad con Dios está seguro para siempre. Hay remordimiento y hay una resistencia. Miren el versículo, esto captó mi atención, en el versículo 30, él entonces, está hablando del rico, dijo, No, Padre Abrán, no. ¿Por qué? Porque, claro, en el versículo 29, 28 al 29, el rico dice, manda a alguien que le hable a mi familia, les testifique, que no vengan conmigo acá. Y a Abrán le dice en el 29, a Moisés y los profetas tienen, oíganlos, noten que el poder de la palabra de Dios, porque Moisés y los profetas nos hablan del Pentateuco y los profetas, los libros del Antiguo Testamento tienen más poder que uno que se levanta de los muertos. ¿Lo vieron? Óiganlos. Y él dijo, no, no, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Y a Abrán le dice, ni siquiera se van a persuadir. En el versículo 31. ¿Lo notaron? Hay resistencia, hay como una, hay una falta de aceptar por qué ahora están ahí. Qué gran contraste en la eternidad. Jesucristo mencionó solo dos lugares en las que una persona va al cerrar sus ojos terrenalmente, o al seno de Abrán, a la presencia de Dios, o lejos y excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo sabemos que el seno de Abrán es hoy el tercer cielo que vimos el primer y segundo mensaje del cielo? Porque, claro, el seno de Abrán era antes de que muera Jesucristo. Cristo contó esta historia y lo detalló bien porque él aún no había sido muerto, sepultado ni resucitado. Pero cuando él murió y resucitó y ascendió a los cielos, Efesios 4.8 dice lo siguiente. ¿Cómo sabemos que el seno de Abrán es hoy el tercer cielo? O la presencia misma de Dios descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido? Mira el texto. Primero, a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué hizo Jesús al morir? Resucitar. Dice la Biblia, bien claro, que descendió a las partes más bajas y llevó los que estaban en el seno de Abrán, en el paraíso, evidentemente Lázaro también, y uno más, te digo algo, el ladrón de la cruz, los llevó a dónde y a todos los que habían puesto su fe antes de que él muera, ¿a dónde los llevó? Al tercer cielo. Y tú te preguntas, hermano, ¿de dónde sacas esa idea? Bueno, ¿qué le dijo Jesús al hombre criminal, a uno de los malhechores que estaba con él colgado? Claro, uno le rechazó. ¿Qué le dijo Jesús antes de morir? Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿dónde? En el paraíso, antes de que Cristo muera y resucitara. ¿Dónde le prometió Jesús que él estaría? En el paraíso. Pero mira el texto, porque Pablo menciona este término de paraíso, y dice lo siguiente, Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. ¿A dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. Conozco a tal hombre y sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Ahora, ¿cómo llama al tercer cielo? Al paraíso. ¿Dónde está el paraíso, hermanos? Evidentemente hoy ya no está, donde estaba antes. Cuando Cristo murió y resucitó, ¿dónde está ahora ese paraíso? En el tercer cielo. ¿Quién está en el tercer cielo? Según lo que estudiamos los dos mensajes pasados, el trono del Cordero. Ahí estamos, ahí estaremos, perdón, un día. Ahí están los que murieron en Cristo, ahí están las personas. Ahí está Abraham, que un día vendrán y se sentarán en el reino. Ahí está David, ahí está Lázaro el mendigo. Podemos citar personajes conocidos que nosotros tenemos que murieron por su fe en Jesús. ¿Dónde están ellos? En el paraíso. En el seno de Abraham, ya no, hoy están en el tercer cielo, delante del trono del Cordero. Consolados. Ahora viven eternamente con Él, el lugar de nuestro destino eterno. ¿Lo notaron? Así que era importante resolver bien esta pregunta. Ahora, hermanos, yo voy a salir de compartir la pantalla. Porque Jesucristo acaba esta historia de esta manera acá. Él no contó esto para asustar a las personas, sino para persuadirlas. Que hay una eternidad después de esta vida terrenal. Y que hay vida después de la muerte física. Lo hay, hermanos. Y quiero darte pensamientos finales para ir concluyendo este mensaje. Pensamientos que tienen que ser de ánimo y exhortación para nosotros. Pensamientos que nos tienen que hacer diferentes detrás de todo esto. En primer lugar, en primer lugar, el destino. Hablemos de la expresión destino. Solo hay dos destinos. Y amigo que estás conectado o familia que usted está conectada. Solo hay dos destinos. ¿Lo notaron a través de estos personajes? ¿O es en la presencia de Dios o excluidos en tormento en el mismo infierno? Por duro que sea. ¿El cielo es un lugar real? Sí, lo hemos estado estudiando. Pero el infierno y la condenación eterna también es un lugar real. La Biblia nos enseña que el cielo es cielo porque Cristo está. Y yo creo que el hecho que usted niegue la existencia del infierno, por mucho que la niegue y por mucho que se mienta a sí mismo que no es real, o que use frases como, bueno, ¿quién entró y quién salió para saber si es verdad? Eso no hace del infierno que no sea real. Dios lo ha escrito en su palabra. Y es el lugar donde van todos aquellos que rechazaron creer en el Hijo de Dios. ¿Sabes quiénes irán a ese lugar? Según Apocalipsis, los cobardes. Los que no tuvieron el valor para reconocer a Jesús. Los incrédulos. Los idólatras. Los que adoran imágenes. Pero es una imagen, un recuerdo, ellos van a ir a la condenación. Los hechiceros. 21.8 describe muy bien. Todo aquel que ama y hace mentira. Personas sin Cristo. Pero también la Biblia nos enseña que el otro destino es el cielo. Y quiero aclarar algo. No existe un lugar intermedio. ¿Lo notaron? No existe la gran mentira del purgatorio. Pero, claro, descrita en la Divina Comedia, la obra de Dante Alighieri. Donde describe el purgatorio como un lugar intermedio. Donde el hombre es purgado en sus pecados. Y que hasta el día de hoy se cree esa doctrina. Y lo voy a decir con claridad. Los curas, por eso hacen misa a los muertos. Rezan. Y cobran por esas misas. ¿Para qué? Para que el familiar que murió tenga paz. Miren, ¿qué hemos visto de este rico? No tiene paz. Está atormentado continuamente. Su remordimiento le acosa continuamente. Su memoria no se fue. Ya no hay otra oportunidad. La única oportunidad es que se hace es en esta vida. Solo hay dos destinos. Solo hay dos lugares. Porque está establecido, Hebreo 9, 27. Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ni siquiera hay reencarnación una sola vez. Y después de esto el juicio. No hay más. Es importante que entendamos esto. Pero el otro destino es con Dios. El otro destino es en la presencia de Dios. Y yo quiero animarles a algo. Creyentes en la fe. El cielo es estar con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 14 dijo lo siguiente en el versículo 3 de Jesucristo. Y si me fuere cuando iba a ascender después, os prepararé lugar. Me gusta esta expresión. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra donde habla de un lugar. Que es real. Donde Él está. Nosotros un día estemos en la eternidad. ¿Cuál es la apreciación de este versículo para mí? Donde está Cristo, yo quiero ir. No sé dónde exactamente es en un sentido de geografía. Pero donde está Cristo, personalmente, yo quiero ir. Ahí quiero estar yo. Y creo que tú también. ¿Cierto? Nadie quiere ir al infierno. Como lo hemos notado acá. ¿Lo notaron? Así que solo hay dos lugares. Hechos capítulo 9, versículo 24. Miren. Hechos capítulo 9, versículo 24. Dice lo siguiente. Hechos 9, versículo 24. Perdón, no es Hechos 9. Es Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Cuando Cristo estuvo en la cruz, cuando fue crucificado, dos fueron crucificados con Él. Y claro, uno en el último instante de su vida. Se arrepiente en el versículo 43. Las palabras textuales de Jesús son las siguientes. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy, mira el texto, marquen esto. Estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Conmigo. ¿Qué es el cielo? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Es estar con Jesús. Conmigo. ¿Lo notaron? Cuando ustedes van a 2 Corintios 5. Pasaje que lo usamos ya hace dos semanas. 2 Corintios 5. Para hablar de la muerte de un creyente. Versículo 8. Pero confiamos, dice el versículo. Y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Podríamos traducir presentes con el Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que cuando dejemos este cuerpo, estemos con el Señor para siempre. Cuando uno dice, hable la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1. Cuando Pablo menciona justamente que el vivir es Cristo y morir ganancia. Versículo 23 del capítulo 1 de Filipenses. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo el deseo de partir. Y mira el texto. Estar con Cristo. No dice estar en el cielo. Dice con Cristo. ¿Lo notaron? Lo cual es muchísimo mejor. Y cuando uno abre la Biblia en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, para hablar del rato. Ese deseado momento que esperamos que suceda en estos días. La Biblia nos dice, capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, versículo 17. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para ir al cielo, no dice así. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, no dice en el cielo, con el Señor. El cielo es cielo. Porque estaremos con el Señor. Y donde Él esté, yo quiero estar. Y tú también, estoy seguro de eso. ¿Pero qué hemos visto en Lucas capítulo 16? Una persona que determinó en su corazón rechazar las oportunidades que Dios le dio. Las oportunidades que Dios le ofreció en vida. Y cuando fue a la condenación, ya no había otra oportunidad. Y te digo algo. Ya no hay oportunidad para el que muere sin Jesús. No hay borrón y cuenta nueva. Lo quiero aclarar. Por eso las decisiones que se deben tomar es hoy en vida. Si usted nos está escuchando, Entrégale tu vida a Cristo. Tal vez Dios está permitiendo este momento. Y tal vez el Espíritu Santo no martillará tan duro su corazón en otra ocasión como lo está haciendo en este momento. Para que abras tu corazón al Salvador y pases de muerte a vida para que seas uno de sus hijos como un día, aceptamos a Cristo nosotros. Cristo ya murió y ya resucitó. Pero quiero decirle algo más. Lucas 16, versículo 30. ¿Cuál fue la súplica del rico en el tormento eterno? Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es llamativo ver que el mendigo, ¿cómo se llamaba hermanos? Lázaro, meses después, pocos meses después, Jesucristo estaría frente a la tumba de otro llamado Lázaro. ¿Recuerdan? Y él diría a gran voz, Lázaro, levántate. Y el que había estado muerto se levantó y anduvo, comió y estuvo después sentado con Jesús. ¿Creyeron los judíos? Se persuadieron, se arrepintieron, no fue así. ¿Qué quisieron hacer con Lázaro? Matarlo. Y ese fue el último milagro que Dios hizo en Cristo Jesús, que determinó la nación darle muerte a Jesús. Mírenlo. Miren Juan capítulo 11 y vean cómo después de ese gran milagro que Cristo trajo a uno de la tumba, ni aún creyeron, ni aún siquiera se arrepintieron, sino que determinaron matar a Jesús. Meses después, ¿qué sucedería con Jesús? Moriría. Y al tercer día, con poder, Él resucitaría. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Se arrepintieron? ¿Se remordieron siquiera? ¿Se lamentaron? ¿Reconocieron a Jesús como el Cristo? No lo reconocieron. ¿Qué hicieron con los discípulos y los seguidores? Los perseguían para darle muerte y les prohibían que hablen en el nombre de la resurrección de Cristo. Eso está escrito en los hechos. ¿Se arrepintieron? Por supuesto que no. No es cuestión de grandes milagros ya. Y quiero descartar con esto lo que a veces se escucha por ahí. Que para que la iglesia y gente se arrepienta y hay un gran avivamiento, se necesitan volver a los milagros y las señales. Ni aunque uno se levantara de los muertos. ¿Qué debo hacer entonces? Entonces, predique la palabra a Moisés y los profetas tienen. Enseñe la verdad de Dios. Predica la verdad de Dios. Como hemos aprendido el día domingo. A tiempo y fuera de tiempo. Predique. Haga obra de evangelista. Cumpla su ministerio. Usted tiene un ministerio preciado desde los cielos aquí en la tierra. Sea su buen embajador del Señor. Hable de Jesús. No se avergüence de dar testimonio. No se avergüence del evangelio. Porque, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. Cambiará el destino eternamente de una persona cuando lo crea. ¿Lo notaron? Por eso es importante que vayamos a la fuente verdadera de la verdad y sigamos enseñando la verdad de Dios. Pero yo quiero concluir con esto en esta noche. Amada iglesia. ¿Notaron algo especial? Yo te dije al principio de la lectura que Lázaro tiene un nombre acá. Pero el rico no tiene nombre. Y yo me pregunté, ¿por qué? Un hombre llamado Agustín Dipona dijo lo siguiente. Esto se debe a lo que Juan capítulo 10, versículo 3 dice. Juan 10, 3, el buen pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. El buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Y cómo las llama? Por nombre. Porque según Proverbios 17, el nombre del justo será bendito, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Dios conoce a los que son suyos, dice el libro de Timoteo. Ese es un sello, es un fundamento inalterable. El buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por nombre. ¿Cómo termina o cómo va concluyendo Salmos 23? ¿Lo recuerdan para hablar del buen pastor? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero si Cristo no vine antes, entonces atravesaremos, queridos hermanos, el valle de sombra de muerte. Pero es un valle de sombra, pero Él estará con nosotros. Y como dice ese gran coro, creo que es un himno incluso, me guía Él, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. La última estrofa es hermosa. Cuando habla de que mi carrera al vislumbrar el alba eterna. Y entonces en aquel día no habrá dudas ni temor, porque aún en ese momento de dejar esta vida terrenal, me guiará mi buen pastor. Amén. Que Dios nos ayude a crecer en la gracia, mientras todavía hay vida terrenal. Y si nos toca enfrentar la muerte, como le dijeron un día a Dwight Moody. Y Dwight Moody dijo un día, leerán en los diarios, verán en las propagandas que Dwight Moody murió. No lo crean, porque en aquel día estaré más vivo que nunca. Dios habrá enviado a sus ángeles y estaré siempre con mi Salvador. Y eso es lo que nos espera cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Amado amigo, Dios todavía tiene una invitación. Acepte esta invitación. Es tan seria, es tan seria la palabra de Dios. Y Jesús tomó este mensaje para que usted entienda que sin Cristo usted irá a la condenación. No tiene que ir ahí. Sí, para esto vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, para quitar la condenación, para que usted sea una nueva persona. Tenga una nueva identidad y un nuevo destino. Para que usted, al cerrar sus ojos aquí en la tierra, los abra en la misma presencia de Dios. Ponga su fe en Jesús, solo por la fe. No tiene que hacer obras, no tiene que ir a una religión. Venga Cristo por la fe, que ya murió por amor y derramó su sangre para lavar sus culpas, sus pecados. Y usted será una nueva persona, un Hijo de Dios. Y su destino está confiado y seguro en las manos del Salvador. Venga el buen pastor por la fe. Y amados hermanos, qué identidad que tenemos. Nuestro buen pastor nos llama por nombre. Y un día, él dirá, Brian, es tiempo de venir a casa. ¿Cierto? Lo dirá con cada uno de ustedes. Y estaremos siempre con el Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.